...a la broma de un Roberto Centero, muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Urico. Perdóname, pero te he escuchado lo que has dicho antes de la universidad. Pues opina, venga. A mí no me da lo mismo, a mí no me da lo mismo, porque estos hijos de Satanás, y por lo visto había algunos tíos que se llaman profesores, que en su puñetera vida han hecho una oposición, estos hijos de Satanás han destruido la educación y han destruido la cultura en este país. Y como decía Arturo Pérez Reverte, no habría cuerda en España si se hicieran un juicio de Nureven para colgar a toda esta chusma. Empezando por los que estaban allí gritando y diciendo barbaridades. Bueno, empezando por el ministro, que dice que se está invirtiendo mucho en chiringuitos privados. Mira, pedazo de desgraciado, en esos chiringuitos privados tú no entrarías ni loco. En el Yese no entrarías, en el IE no entrarías, en la Universidad de Navarra no entrarías. Son los únicos que permiten tener un cierto nivel. Por lo tanto, la chusma canalla que hay ahí son los culpables de nuestra destrucción educativa y cultural. Vamos al lío de las pensiones, porque ya le hemos dedicado media hora a esto y no quiero dedicarle nada más. Vamos al lío de las pensiones. Muy fácil, Roberto, te lo pongo. Fíjate si voy a ser original. ¿Es sostenible el sistema de pensiones en España? ¿A que te alegras de que te haga esta pregunta? Bueno, vamos a ver. No sé qué decir. Es que desde hace ya mucho tiempo... Porque podías estar horas hablándome de ello. No, no, vamos a ver. El sistema no es sostenible, pero no crece ahora, desde hace mucho tiempo. En la época de Rajoy, cuando empezó su ondadura, ya no eran sostenibles, porque el guerra civilista y traidor de Zapatero lo había dejado ya insostenible. Entonces, lo que hizo Rajoy fue mandar a hacer un estudio a una serie de expertos que dijeron de qué manera iban a ser sostenibles. Y bueno, el señor Rajoy, como en todo lo demás, se lo hizo en los pantalones y no hizo nada de nada de lo que le dijeron que tenía que hacer. Primero lo retrasó, luego dijo que mañana, luego que pasado, luego que el Día de la Virgen y estamos como estamos. ¿Y cómo estamos ahora mismo? Pues mira, como estamos ahora mismo, el tema es de preocupar, porque los que vienen detrás es que están igual. Este fin de semana, tanto Feijóo como Sánchez han explicado al personal que cuando ganen las elecciones lo que van a hacer. El señor Feijóo ha presentado un tocho que se llama Plan de Calidad Institucional, donde dice que va a poner en marcha, no que va a hacer, no que va a completar, sino que va a poner en marcha. Eso es como decir, voy a hacer el Bernabéu y en los 100 primeros días voy a poner dos ladrillos. Bien, todo este plan, que está muy bien en toda una serie de cosas jurídicas, no dice nada de temas económicos sustantivos. Por ejemplo, no dice nada que Narices va a hacer Feijóo para sostener las pensiones, que no son sostenibles. Porque la única manera de sostener a las pensiones sería acabar con el estado de las autonomías, que supone un despilfarro de 100.000 millones de euros. Pero el propio Feijóo ha dicho que Vox es un partido que debe ser metido en un saco con los terroristas y los enemigos de España porque quiere suprimir el sistema autonómico. Entonces, querido Feijóo, machote, ¿cómo vas a pagar las pensiones si no acabas con el estado autonómico, que es un despilfarro de 100.000 millones? Bien, y luego Sánchez lo ha tenido mucho más fácil. Ha dicho, dice, lo que voy a hacer va a ser más subvenciones, más subvenciones y más subvenciones. Eso es lo que va a hacer de aquí a las elecciones. Bien, vamos a dar las cifras, o les voy a dar las cifras, para que las tengan muy claras, porque esto, al final del día, son matemáticas, de lo que piensa esta chusma socialcomunista de criminales golpistas y de terroristas asesinos. Bien, para el año que comienza, lo que tienen previsto es que las cotizaciones sociales sean de ciento... Les voy a dar las cifras básicas para que entiendan ustedes de qué estamos hablando. Cotizaciones sociales, 152.000 millones. Estas cotizaciones sociales han subido desde que está en el poder Pedro Sánchez y su banda de terroristas y criminales, han subido un 22,5%. Luego están las transferencias del Estado. Que hay, amigo, desde que está Sánchez, han subido de 15.000 millones en el año 19 a 39.000 en el año 23. Perdón, todo esto es si hacemos como que nos creemos, que luego no va a ser así, los presupuestos generales del Estado de la mentirosa compulsiva de Nadia Calviño. Pero si hacemos como que nos lo creemos, 152.000 millones en cotizaciones sociales y 39.000 en transferencias del Estado. Al fin, estas operaciones corrientes nos lleva a 191.000 y a 204.000 las operaciones financieras. Además de esto, que es absolutamente insostenible, bueno, verás, fácilmente se comprueba que la diferencia entre las cotizaciones sociales y lo que se va a gastar son 52.000 millones de euros en el ala. Es decir, el agujero son 52.000 millones. Pero, 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 lo que ocurre, señoras y señores, es que debemos a noviembre, la Seguridad Social debe al Estado, 106.000 millones de euros. 106.000 millones de euros. Que es una cifra absolutamente terrorífica. Para que hablemos de la sostenibilidad, con estas cifras vamos a ir a que el gasto de la Seguridad Social sea del 15,5% del PIB. El máximo que nos autorizaría la Unión Europea es del 12%. Entonces, ¿qué va a hacer el señor Sánchez y la banda criminal que le rodea? ¿Pagar las contradeudas? ¿Qué es lo que llevará haciendo varios ejercicios? Pregunto. Seguir comprando a los corruptos de la Comisión Europea y a los corruptos del Banco Central Europeo. Porque sin el Banco Central Europeo esto es imposible de mantener. Y decirles, simplemente ya, si quieres, para terminar, a aquellos pensionistas que nos escuchen, que en Grecia, que sucedió algo parecido, al final suspendió pagos y las pensiones bajaron a la mitad. Y lo último de lo último. Ya, señores, no ha empezado el baby boom. El baby boom son los años de crecimiento de la natalidad brutales que empiezan justo el año que viene. Bueno, al baby boom no vamos a llegar ni en broma, pero esto quiere decir que esto que les estoy diciendo, que ya es una salvajada, porque fíjense que las transferencias del Estado han pasado de 15.000 millones a 39.000. Es decir, que Sánchez y su banda criminal lo han subido las transferencias del Estado en el 160% para poder mantener el chiringuito. O sea, una auténtica barbaridad. Tengo en la mesa un buen amigo tuyo, Juan Carlos Bermejo, que ahora le voy a preguntar a él, nos queda nada, muy poquito, tres, cuatro minutos, pero yo creo que va a estar sustancialmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Roberto, que te agradezco siempre tu participación en los intocables y más cuando te pones las gafas de profesor, de catedrático extraordinario que lo eres de economía y vas desglosando y vas desmenuzando las cifras. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Un abrazo para todos.